¡Ay mitote! ¡Ay mitote! En Peñuelas, hoy es el último día, hoy es el último día de la fiesta de la comunidad de Peñuelas San Francisco del Río. Y bueno, déjenme les voy enseñando lo que está pasando en estos momentos. Está tocando descendencia, descendencia de aquí, grupo de descendencia de aquí, de Peñuelas, con todos los huapangos, con todas las norteñas, para echar brinco y demás. La gente está esperando la presentación de los muecas. A toda la gente que le gusta la música del recuerdo, ya están esperando por acá la presentación de los muecas. En cuanto terminen por ahí los chavalones de descendencia, me voy a acercar un poquito más al escenario para que puedan ver ahí la presentación. Ahí tienen ahí a un par de muchachos bailando en el escenario. Déjenme el ritmo, déjenme el ritmo. Vamos acercándonos. La gente ya está empezando a llegar porque, como les digo, están esperando a el grupo de los muecas. Mientras tanto, ya están por acá echando bailongos, echando zapateados, echando brincoteos. Vean, por acá están de este lado los jovenazos a baile y baile. Y bueno, déjenme el ritmo un poquito más al escenario. Están tocando la chona. Y la chona se mueve. Y bueno, miren, por acá están. En un momento más van a estar por acá, en este escenario, los muecas. Así que... Ahí está ambientando la gente con el tequilazo. Bueno, este gran ambiente, gran ambiente que se está viviendo en estos momentos, en estos momentos, con el grupo de sentencia, el grupo de sentencia de Peñuelas. Vean, así se ve desde acá arriba. Ya traen otro de tequila. Ya traen... ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Bueno, esto es lo que se está viviendo. Este es el gran ambiente que se está viviendo aquí, en la fiesta. En la fiesta de Peñuelas. En la fiesta de Peñuelas. ¡Ah, por favor, que se caigan! ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! Sue niño señor señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se le fue el bebé señor El ambiente sigue, el ambiente sigue, sigue la fiesta, todavía se van a quedar los muecas, yo ya me voy a retirar, pero esto apenas comienza, ahí están ya los muecas cantando todos sus éxitos El cielo está gris y demás, ¿no? Bueno, compartan el video, muchas gracias, besazo urgente